y este icónico edificio abandonado ha estado en muchos proyectos pero nadie lo ha notado casi podemos garantizarte que puedes reconocer este edificio no es así depende de todo después de todo ha sido el trasfondo de muchos vídeos musicales que hay dramas y películas diferentes en el kpop pero qué es este edificio de aspecto posapocalíptico resulta que es una escuela este edificio ha existido desde 1999 y originalmente estaba destinado a ser el campus gimcheon de la universidad de salud de corea después de sólo construir el marco del establecimiento los propietarios decidieron que no podían encontrarle un uso y lo abandonaron durante más de 20 años sin completarlo aparentemente la construcción se detuvo porque en ese momento las escuelas dependían en gran medida de la financiación del gobierno y la crisis de fmi golpeó lo que resultó en que no hubiera apoyo para la escuela por ahora el edificio se revisa regularmente por seguridad y se ha permitido que la filmación lo use como un set para ganar algo de dinero sin embargo ha estado cerrando al público en general desde el 2009 no está claro cuál es el futuro del edificio pero en este momento se mantiene firme esas son sólo algunas de las escenas más icónicas desde las que quizá ya hayas visto 1 elevator de stray kids si este edificio fue el hogar del nacimiento de stray kids aunque aún no había debutado por completo realmente dejaron una impresión con la atmósfera oscura 2 close de avix avix muestra este edificio con una luz diferente en su vídeo musical más reciente mostrando cuán brillante puede verse el área 9 eclipse de luna kim lip antes de que luna se convirtiera en lo que es hoy tuvimos la increíble experiencia de conocer a las chicas una por una cada mes esta fue en la presentación de kim lip y seguro que dejó una impresión bastante grande 4 onius to be or not to be onius nos mostró que aunque está en ruinas y abandonado aún puede lucir regio y elegante 5 the closer de vix vix no vino a jugar inmediatamente pero puso el edificio en uso con sus caóticas tramas 6 my day de vixion vixion trajo el calor incluso en el corona cuando estaba derribando a todos este vídeo musical épico fue mejorado aún más por el edificio ruinoso detrás de ellos 7 y de on and off parpadear y es posible que te lo pierdas sin embargo on and off usa el edificio de manera creativa para mostrar cómo todo salió mal 8 mincio de cero con quizá algunas de las tomas más dinámicas el edificio está en la lista mincio realmente hizo que el edificio se sintiera como un escenario de película 9 artis de soya una vez mostraron lo brillante que se puede ver el edificio soya trajo muchos colores cálidos para aligerar la experiencia 10 la película de p1h el comienzo de un mundo nuevo qué mejor edificio para representar un escenario post apocalíptico 11 hotel de luna si incluso en el hotel de luna aunque no sea un hotel en sí este edificio es donde se encontraba el árbol de la luna con el que está conectado man wool ayu que cumple un propósito fundamental 12 vicenzo quizá una de las apariciones más recientes donde puedes encontrar este edificio icónico es en el episodio 10 de vicenzo cuando amenaza por arrojar a los rehenes por la cornisa